Música Desde luego quien lo da todo es nuestro querido Almondor Se me ha atrascado, ahora me va a regañar cuando le reciba Nos ha pedido a Ricardo Le ponemos como merece Su bonita careta de inicio Porque se lo merece Porque se lo ha ganado sobre todo Así que enseguida le recibimos Pintando en la radio Ilostrando el sonido Las pinturazas de Almondor Ves como tú tienes la tuya también Envidioso No tenía ninguna duda Estabas ya diciendo Esta no es la mía Es Álvaro al que quieren Eso A ver ¿Quieres que entremos? No, 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 déjalo Bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, amiguito Me encanta este ratito de radio En el que además de escucharte con esas reflexiones que nos traes siempre Nos ilustras ¿Cómo? Sí Con tu conocimiento Y con tu capacidad de expresión ¿Cómo lo diría yo? A través de esos colores del pincel, del papel, del lápiz Bien Sería más o menos eso Me has puesto un nivel alto Muy alto No sé si voy a poder estar a esa altura Bueno, yo le cuento a nuestros oyentes por si no han estado nunca Que mira que me extrañan esta sección, llamativa sección Cientos de miles de personas Cientos de miles de personas nos llaman cada día, colapsan las centralitas Yo diría que hasta millones En algún momento en estos meses hemos tenido millones de personas Llevamos 43 programas hoy Pues casi en 40 programas nos han llevado después Se han colapsado la centralita Pidiendo que dejáramos esta sección Digo no, pidiendo precisamente Oye, la dejamos todos los días como los fumadores Sí, sí La dejamos a las 12 y volvemos a la próxima semana No, no, pidiéndonos que la ampliemos Incluso porque no dura días, ¿no? Dicen, yo les he explicado que sería muy cansado Bueno, con un poquito de agua y comida Aguantaríamos Oye, tenemos que hacer un día un maratón Un maratón de radio para que estés dibujando aquí con nosotros durante Sabes que yo no tengo ningún miedo y me hago a todo Ahí lo dejo Ahí lo dejo, siempre quedaría bonito Yo cojo el guante Venga, hoy tenemos tiempo, no quiero meterte prisa Porque les contaba a nuestros oyentes Que además de escuchar la reflexión que nos traes La vas ilustrando en papel No Hoy no, amiguito Hoy no Hoy va a ser un momento especial Siempre me sorprendes, cuéntalo tú Bueno, pero es algo que te arriesgas Tú nunca me preguntas, ¿qué vas a hacer? No, siempre doy por hecho que vas a hacer lo mismo Y efectivamente me acabaré Lo mismo es lo que me da la gana Sí, lo que te da la gana Pues bien, albondroguez, haz lo que te dé la gana en este tiempo Gracias Yo te escucho Pero es un haz lo que te dé la gana condicionado Y aquí voy a dar un secretito A los oyentes Los radio oyentes y los youtubenses Porque alguien Y no diré quién Ayer me sugirió un tema Ah, ¿sí? Sí De golpe y por razón Sí, dijo Oye, ¿por qué no? Y tú dijiste Basta que te digan eso para que... Claro, y yo digo Venga, porque sí Claro Lo que pasa es que me ha llevado a dos cosas Dos Una Sin que sirva de precedente Hoy traigo los deberes hechos de casa El dibujo le tienes hecho Esa pinturaja Ya lo tengo Hoy no voy a dibujar Y me voy a explicar Ajá Porque viene aquí la segunda parte Es un tema Que para mí Que estoy acostumbrado a decir Tontunadas por un tubo Creo que hay que tomárselo un poquito en serio Y eso me ha llevado a un trabajo de investigación Y a valorarte aún más si cabe Te tengo A valorarme a mí A ti, a ti, a ti A don Alberto Guerrero Bueno, quítalo del don, hombre, que no A Alberto Guerrero Eso es, que soy viejo, pero... A San Alberto Guerrero Soy buena gente, la verdad Sí Claro, yo... A mí me caes muy bien Es un tío simpático Luces con elegancia Una calva Brillante Brillante Y elegante Y con dignidad Jerseis de cuello alto Qué pelote A 50 grados Como estamos siempre en este estudio La madre que os... Ah, hoy notaba fresco Lo hemos bajado Hoy notaba fresco Sí, estaba a punto de cogerme el jersey Has venido con un poco de chaqueta Claro Es un tema Que me ha llevado a Investigar Y escribíme un guión Que voy a intentar leer Y por lo que no creo que sea capaz de dibujar Por eso ya me ha hecho el dibujito Oye, a lo mejor luego Mientras estoy haciendo esto Hago algún bonigote Pero, ¿quieres que contemos? Porque, claro, lo estamos... Claro, no lo veis la gente Recuerdo que esta sección se está grabando Luego lo podrán ver ustedes en YouTube Tras la edición que hace nuestro querido Almondróvez Pero quienes nos escuchan en directo ahora mismo no saben Hay que contarles lo que has dibujado o después 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 Vale, lo dejamos en el misterio Sí A mí me gusta mucho el motivo de esta ilustración Y entiendo que la reflexión va a ir por ahí Sí Me voy a poner... Esta vez no me voy a poner el abrigo Sin abrigo de Almondróvez Sin la capa de Almondróvez A ver, es inevitable que algo caerá Algo saldrá Pero un poquitín, un toquecito ligero Un poquito de más seriedad e investigación Me estás asustando Que sí Venga, pues adelante Si me ves desnudo te flipas entonces Este es... Te quiero mucho Pero no me traigas esa imagen La culpa es tuya Pues ya sabías cómo era Vale, sí, sí lo sabía Venías ya preparado y hecho Sí Así que voy a leer Venga Un texto que me he escrito Tienes tiempo, venga Adelante Hoy Y si que sirva de precedente Voy a hablar de un tema de actualidad Con tintes sociales reivindicativos Y que nadie Me ha sugerido como leitmotiv de la sesión radiofónica de hoy ¿Verdad, amiguito Alberto? Que yo sepa, ¿no? No sé de qué me hablas No tengo ni idea Y cualquier declaración tendría que ser delante de mi abogado Delante de mi abogado Yo no voy a decir nada Hablé yo contigo ayer Pregunto ¿Hablé yo contigo? ¿Hablar con voz? No ¿En audio no hablé contigo? No, tampoco ¿Nos escribimos alguna misiva? Quizá ¿Algún mensaje? Puede ser Bueno De amor, sobre todo Bueno, es algo a lo que Es muy alejado A lo que os tengo acostumbrados Y me tengo acostumbrado ¿Y por qué digo eso? Bien Pues prepárate para escuchar Un programa íntima y personal Sobre mi manera de ver la vida Antes de darle caña al tema en cuestión Que, por si no lo he dicho todavía Y aprovechando que mañana será El 8 de marzo Día de la mujer Hoy voy a hablar de La mujer La mujer dibujante O La dibujanta mujer O Mujer dibujante la Por mover las palabras en la frase La mujer en vuestro sector La presencia femenina Exactamente En el sector de las pinturajas Vamos, mujeres que De manera profesional Trabajan en el terreno del cómic O en el de la ilustración ¿Estás preparado? Preparado estoy Comencemos con mi declaración de intenciones Amiguito Albertito Carapito Venga, dale Vamos a por ello Me has dicho que me vas a poner Me pones en valor con esto Te te pongo en valor Porque he hecho un trabajo de investigación Y veo Claro, el mundo este radiofónico El del periodista Es complejo Es muy complejo Tantos temas y ninguno a la vez, ¿verdad? Y sobre todo mantenerte Aséptico Neutral La objetividad en el periodismo ¿Cómo lo has dicho? La objetividad La objetividad Bien ¿Empezamos? Venga No me gusta nada hablar de temas políticos O que conllevan cierta polémica Ah, por cierto Aunque yo lo tenga escrito Y vaya a leer Tú sabes que no me importa nada Que me interrumpas Y que se forme incluso un diálogo Entre nosotros Vale, pero no quiero mucho Porque luego te quito tiempo ¿Qué más? Sí, a ver lo que digo Las cosas que digo No, pero como has dicho yo Ibas a decir por fin Algo interesante Sí Voy a dejar esto Hoy no voy a dibujar Ya está hecho el dibujo Un tema No me gusta hablar de temas políticos O que llevan cierta polémica Y usted Que es una persona sagaz Donde las haya Que por eso se metió Al locutor radiofónico Me diría con toda la razón del mundo Que el 8 de marzo No debería ser un tema político O polémico ¿Verdad? Así es Y no lo digo yo Nos lo han dicho nuestras Por ejemplo Participantes esta mañana En una tertulia de jóvenes Eso no lo he oído Pues He estado oyendo al gabarrero Que va a dar el pregón Este año Pero no he oído a los A Pispa Bueno, pero han coincidido en eso Sí No debería estar No debería ser Ah, o sea Que no soy una aberración De la idea No, no, no Es una idea que flota Y que deseamos muchos Pero difícil de conseguir Sí Como siempre suelo decir No existen verdades absolutas Si el mundo no es blanco o negro Sino que es una enorme zona gris ¿Qué le pasa al 8 de marzo? ¿Acaso el feminismo Y la búsqueda de igualdad Tiene algo polémico O político en sí? Pues sí Bajo mi humilde Y atalondrado punto de vista Aclaro Al igual que la identificación Con la bandera Que es una imagen Que popularmente Y no podemos negarlo Se asocia con una ideología Tirando a conservadora O de derechas El feminismo Tiende a ser apropiado Por la izquierda Y los progresistas ¿Cierto? Suele ocurrir Es una realidad Suele ocurrir Bien, bien, bien ¿Es una estupidez? Pues sí No tendría por qué molestarme O condicionarme Mostrar una bandera O identificarme con ella Ya que sólo Es el emblema La imagen Del territorio En el que Del que formó parte ¿No? Cierto Y le pasa lo mismo Al feminismo ¿Qué especie de ceporro Ceporra en su sano juicio No se autodenominaría Feminista Entendiendo La acepción De la palabra Según la RAE Como doctrina favorable A la mujer A quien concede Capacidad y derechos Reservados a los hombres O Movimiento que exige Para las mujeres Iguales derechos Que para los hombres No debería ser un problema No debería ser un problema Si seguimos esa definición Que está absoluto Meridianamente clara Sí Pero hay los medios Los medios De comunicación Ahí es donde está El problema Esa larga Y manipuladora mano Que según nuestro sesgo Seguimos Cual sacrosanto dogma O despreciamos Como a un perro Sarrofeno ¿Vas viendo por dónde Van los tiros? Voy viendo Voy viendo Bien De modo Que si sigues Una ideología de derechas Por simplificar los términos Harás caso a la información Que representa A las feministas Como una mujer radical Que quiere pisar el cuello A los hombres Y que considera a la mujer Muy por encima De las cualidades morales Que es su contraparte masculina Pero ¿Eso es acaso el feminismo? No No Al igual que si Cogías hacia la izquierda Buscarás la información Que describe al dueño De la pulserita en la muñeca Con la bandera Como ese borjamar Y machista Homófobo Y explotador Del pobre Y castigado trabajador Y no debería ser así Y no debería ser así Pero Como se suele decir Si quieres conocer La verdad Sigue el rastro Del dinero Solo Vamos a poner un ejemplo Para ilustrar esa frase Última que he dicho ¿Recuerdas aquellas activistas Que tiraron sopa A la Gioconda? La recuerdo Su mensaje Supuestamente era Por una alimentación Sana y sostenible Y denunciaban Un sistema Agrícola Enfermo Aquí Si tu ideología Es de izquierdas Agurmentarás Que tiraron sopa A un cristal blindado Y no dañaron A la Gioconda Pero así llamaron la atención Para lanzar un mensaje Un mensaje Loable Y objetivamente Bueno Mientras que si eres de derechas Alegarás que son un par de taradas Y que estos ecologistas progres No hacen más Que mamarrachadas Que ponen en peligro Un patrimonio de la humanidad Pero Constantemente estoy diciendo Pero Con el dedo para arriba ¿Te das cuenta? Porque hay muchas aristas En todo eso Que tu comentas Siempre Pero es verdad Que esas dos líneas Son las que habitualmente Se ven en un lugar o en otro En determinados medios U otros Y no seré yo Quien hable de otros medios Pero si es verdad Que esos sesgos Están ahí Siempre Todos tenemos El sesgo cognitivo Siempre Es inevitable Pero vamos a seguir El rastro del dinero En este caso ¿Qué es lo que hemos dicho? Si te sigas El rastro del dinero Descubres que Aileen Getty Heredera de la fortuna Petrolera De Paul Getty Es quien financia No solo A la ONG francesa Respuesta alimentaria Que reconoció La autoría del ataque A la Gioconda Sino que Financia La red internacional De organizaciones Activistas Por medio Del fondo De emergencia Climática La cual preside Que curioso Vamos Es como cuando Bill Gates Y Elon Musk Empiezan a dar Declaraciones Altamente preocupados Por El 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 ataque Por la La invasión Que tenemos Con la IA Y el mal Que va a hacer al mundo Es un poquito eso Interesado Elon Musk Y Bill Gates Diciendo Cuidado con la IA Es decir Que si En el fondo Eran unas mamarrachas Poniendo peligro Una obra de arte Y que La verdadera intención Era menoscabar El mensaje Y perpetuar negativamente La imagen De las ONGs De corte ecologista Por muy razonable Y honorable Que sea dicho mensaje Es decir Que estás utilizando La imagen De algo Para desprestigiar A ese algo Más o menos Van por ahí los tiros Sigue el rastro del dinero ¿Y qué quiero decir Con todo este rollazo Que estoy contando? Eso es como un Quiero y no puedo ¿No? No, no Quiero y lo hago Quiero y quiero Claro, yo financio Pincho Pero me oculto Y yo me aseguro De que la idea Que quede En el imaginario popular No sea el de Oye, hay que tener Un poquito en cuenta La alimentación Y el tal No Estos son los mamarrachos Y todo lo que venga De los ecologistas Y ONGs Es rechazable Exacto Ahí está la clave ¿Por qué digo todo esto? Vamos a ver ¿Cuánto tiempo me queda? Pues a ver si acelero la lectura Te quedan Ocho minutos Cago en la leche Ya estamos Es que el juez Menos mal que no estoy dibujando Porque se me oiría más lento Bueno Pues hoy hemos empezado pronto Sí, es verdad Cierto No, pero está realmente interesante Vale Que sigo Vale, ¿por qué Suelto todo esto rellazo? Pues Que no me No me gusta hablar De ciertos temas Ya que por experiencia Sé que nunca hay verdades absolutas Y que usar un altavoz Como es este micrófono Que me conecta en directo Con la gente O mi canal de YouTube Para exponer un punto de vista O una opinión Me transforman inevitablemente En un personaje que sentencia Y seamos sinceros Ni tengo la preparación Ni los datos Para erigirme como adalite De la verdad absoluta Prefiero reservar mi opinión personal Para las discusiones de bar O las cenas de navidad Ejerciendo mi derecho Al libre cuñadismo Cuñadismo Por supuesto Viva el cuñadismo Sí Pero Ya que estamos metidos en harina Y sin que sirva de precedente Voy a exponer una recopilación de datos Con toda la objetividad Que me permite La sacrosanta fuente de información De la que nos provee San Google Y pido disculpas de antemano Por el sesgo cognitivo Que me ha llevado a dichos datos Y las tardías Y nocturnas horas Que he dedicado A dicha búsqueda Porque yo Que lo sepáis amiguitos Ya tenía preparado Otro speech Que aunque yo haga dibujitos Y llegue a muchas tonterías Pues me lo escribo Y me hago un guioncito Esto es un reproche Entiendo No, pero te tengo Muy alta estima Después de hacer este trabajo Digo Ole La gente que tiene que mantener Este tipo de cosas Todos los días Durante ¿Cuántas horas al día? Ocho horas de jornada La verdad Cuatro en directo Madre, que estrago No quiero No, no ¡Uy! Vaya trabajo que tenéis Prefiero hacer dibujines Bien Las mujeres dibujantes En el mundo del cómic Y la ilustración Seamos sinceros El terreno del cómic Es un campo históricamente Masculino Y podríamos buscar Mil razones Para ver Y contemplar ese dato Podría ser porque La temática de los TVOs Siempre fue dirigida Al público testosterónico Siendo el estereotipo De nerd O de friki Enjuto Y con una huerta De granos Detrás de las jafas De culo de botella Su principal cliente Eso es una explicación De por qué es un terreno Acotado por los hombres Pero al igual Que esos tiempos Van cambiando Con la imparable irrupción Del manga En el mercado occidental Estos cómics Están ampliando El abanico de temáticas Hasta límites insospechados Y por lo tanto El potencial público femenino Y esto también Ha mejorado Las oportunidades profesionales De las dibujantes femeninas Pero Volvamos otra vez A ser sinceros Y los datos Que he encontrado Lo corroboran Aquí hay que decir Que los datos Me ha costado un montón Encontrarlos Hay un libro blanco Que han publicado Hace muy recientemente Pero no me ha dado tiempo De leerlo Porque son ciento y pico páginas Entonces Me ha costado un montón Encontrar datos objetivos Y lo que he encontrado Son respuestas De entrevistas Autores y autoras Principalmente Vamos con ello Si ya es difícil Encontrar un dibujante masculino Que pueda ganarse la vida Dibujando cómics En España En el caso de las mujeres Es ya imposible Es más fácil Al igual Que en el caso de los hombres Encontrarlas trabajando Para el mercado americano O franco-belga Pero evidentemente En un número menor En este caso Como la información Encontrada es inexistente Solo me queda hablar De lo que conozco personalmente Y aquí Tengo que decir Que soy un tío Más bien tirando a uraño Y misántropos Me conocen en el pueblo más Los jabalís y las ardillas Que la gente del pueblo O sea que sales Para venir a la radio Básicamente Básicamente Es mi contacto Con el mundo exterior Y con los seres humanos Como usted Caballero Por lo que Mis relaciones sociales Son escasitas De modo que En el terreno comiquil Tan solo puedo presumir De codearme y chacharear Con unos 13 dibujantes masculinos Que publiquen O hayan publicado cómics De los cuales Alrededor de 5 Se ganan parte De las perras Con los monigotas Y ninguno En el mercado español Mientras que De las profesionales Femeninas Solamente conozco A una Con la que he hablado Alguna que otra vez Y que publica O ha publicado cómics Y se gana Los leuros Con ello No sé No sé si servirá Mi experiencia Personal como referencia Pero ahí lo dejo Y yo creo que puede ser Bastante significativo Ahora bien En el terreno De la ilustración infantil La cosa cambia Ya que las cifras De ilustradores E ilustradoras Que publican Y se sacan Los cuartos Con las pinturinas Están bastante Más equilibradas No así Los ingresos De ellos Frente a ellas Siendo las femeninas Las que salen perdiendo En el plano económico Al cobrar Un 42 Menos de media Ojo Un 42% menos No está actualizado Porque no me he leído El libro blanco Pero los datos Hasta el 2019 Estaban en torno Al 42% Es una cantidad Muy exagerada Muy, muy exagerada Es verdad Que como dato personal Conozco más mujeres Que se dedican Al pintamorismo Cuentil Que hombres Pero lo que me asombra No es eso Sino la brecha Por no decir Barranco O abismo Que separa Las ganancias En un terreno Que si bien Ya es durillo Y jodidillo Para quien quiere Dedicarse a ilustrar El mundo Separa a hombres Y mujeres Es bastante heavy Según el Real Recreto 902 Barra 2020 Del 13 de octubre Se contempla La igualdad retributiva Entre hombres y mujeres Pero En el mundillo Del pinturismo No existe Una tarifa oficial De mínimos Por el trabajo Que se realiza Y ahí es donde Quizá Reside el problema ¿Quién decide El precio a pagar Por un dibujito? ¿El cliente? ¿El editor? ¿Y cuántos dibujantes Y dibujantas Tienen el suficiente poder Como para negociar Un precio digno? Quizá Ahí es donde Esa diferencia Del 42% Se produce Un terreno En la editorial Con corte Tal vez machista O quizá Tan solo sea Una lastimosa casualidad Ahí dejo el debate Me retiro sigilosamente Después de agitar El avispero Y que cada uno Saque ahora Sus propias conclusiones A ser posible Sin tenerme en cuenta En el proceso Almondroguez Muchas gracias Sí Un placer Puedo nombrar Dos autoras rápidamente Perfectamente María Albarrán Dibujante Ilustradora Que ha publicado Cuentos como Ratón Pérez Y creo que Nos quedé cochinillos No me acuerdo Es una ilustradora Y hermana De un ilustrador También profesor Y que tiene mucho talento Y es en el terreno De la ilustración En el terreno Del cómic Encaru Que es una dibujanta Que tiene una página web Que se llama Encaru.es Que también está sacando Ahora o está preparando Un cómic Tirando a manga Lo que no sé Es con qué editorial O con quién Homenaje Sin duda Alguna Homenaje a tus compañeras Ilustradoras Y reivindicación También Por esa igualdad Que como nos has dicho Por los últimos datos De 2019 Está muy muy desigual La situación Bastante Bastante Así que nos quedamos Con esa reflexión Súper interesante Gracias por esa investigación De última hora De verdad Yo te valoro ahora Mucho más Con mucha atención Yo siempre te he valorado Mucho Pero no quiero acabar Con un jersey de cuello vuelto Es la edad Nada más Evitar coger frío En los riñones Yo también tengo una edad Si no Eso es inmoral E inhumano Gracias amigo En la ilustración En YouTube A partir de mañana Estará Ahí está Esa ilustradora Triunfante Con un súper lápiz En una de las manos Hombre que sí Gracias Pintando en la radio Pintando en la radio Inostrando el sonido Las pinturajas de Almondróquez Chau 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 Gracias por ver el video